Ocho personas, barbacoa y música alta en una azotea hasta que llegó la Guardia Civil. La Guardia Civil denuncia a varias personas por saltarse el confinamiento en la provincia de Las Palmas, gracias a la colaboración ciudadana. En Fuerteventura, ocho personas han sido denunciadas por realizar una barbacoa en una azotea comunitaria. En Fuerteventura, la Guardia Civil recibió un aviso de varios vecinos, quejándose sobre varias personas que realizaban una barbacoa con la música alta en la azotea de un edificio. Cuando los agentes llegaron al lugar escucharon la música desde la misma calle, y al subir a la azotea identificaron a ocho personas que se encontraban realizando una barbacoa y consumiendo alcohol, incumpliendo la normativa del decreto del estado de alarma sanitaria y causando molestias al resto de los vecinos de la zona. Además de las correspondientes denuncias administrativas a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por incumplimiento de las medidas de confinamiento del Real Decreto 463 barra 2020, de 14 de marzo, también fueron denunciados cinco de los varones identificados por otras infracciones, cuatro por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, marihuana y hachís, y otro por alteración del orden público. Bien, ¿no?, porque estáis en zona común. Están prohibidas las reuniones de personas, lo saben, ¿no? Marihuana, ¿estáis algo lleváis? ¿Usted lleva? Vale. ¿Algo más? No, ¿esa de quién es? Es mi madre, deja la panza, deja la tranquila. Sí, ya se documenta aquí. ¿Tiene tarjeta de residencia o visado para ponerse paña? ¿Está usted legalmente de paña? Sí. Está prohibido, pero yo también. Vale, vale. Esto es zona común. Vale, vale. Buenas tardes. Bueno. Vamos. Gracias.